Dragon Ball Super Dragon Ball Super Tiempo que perder Y una vez más Lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y yo siré Y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super Y los ama Se impresionará Y los ama Y los ama